Fausto Sánchez de 40 años fue detenido por las fuerzas de seguridad en el municipio de San Pablo luego de un allanamiento realizado en horas de la mañana con orden de juez competente así lo informó el comisario Juan Álvarez de la comisaría 42 de San Marcos Esto en cumplimiento a dos órdenes de aprehensión que pesan en contra del mismo emanado del juzgado de primera instancia penal de Malacatán por los delitos de instigación al delito y coacción Durante los allanamientos realizados por las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público en diferentes puntos del municipio de San Pablo se registraron algunos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad donde se reportan elementos de la Policía Nacional heridos así como unidades policiales que fueron afectadas hablan en torno a todos los allanamientos con las fuerzas de seguridad que se ponen en la zona de la zona de Sevilla ahora dice que en las fuerzas de seguridad que se 옷 se ponen en contra se acelar a la zona de la zona de la zona de Sevilla del interior al metro de la zona de Sevilla Gracias por ver el video. Las personas están siendo sindicadas de liderar grupos que se oponen a una hidroeléctrica, así como al pago de energía eléctrica en varias comunidades de San Pablo, por lo que tienen órdenes de captura por diferentes delitos. Los allanamientos del día de hoy, allanamientos que se efectuaron en la casa del señor Raúl Maldonado, de URNG, del señor Plutarco Irineo Clemente, en donde se generaron hechos sumamente violentos, donde se resultaron heridos dos agentes de Policía Nacional Civil, había personas armadas. Es un territorio, diría URNG, territorio frena, porque incluso hay las casas, algunas, están identificadas con estas organizaciones que considero que son sumamente violentas, que no son organizaciones de derechos humanos ni con otros fines más que delictivos. También se efectuó la captura del señor Fausto Sánchez, uno de los seguidores del señor Raúl Maldonado, que es el líder de esta, diría yo, banda organizada que realmente tiene a Guatemala de rodillas. La conflictividad social en el municipio de San Pablo inició en el año 2002 y según datos proporcionados por las Energías de Guatemala, Energuate, se adeudan aproximadamente 38 millones de quetzales por la falta de pago de los vecinos. Las noticias Las noticias